El cineasta español Isaac Ila Cuesta ve como un objetivo cumplido la participación de su film Un año, una noche en la Berlinale, donde compite con otros 17 títulos por los osos. Muy ilusionado, de hecho cuando empezamos la película y hablábamos con Ramón Campos nos planteábamos que el objetivo era este y teníamos la sensación de que el cine español hace años que le cuesta mucho entrar en las secciones competitivas de festivales A. A partir del testimonio de Ramón y Selín, supervivientes del atentado yihadista contra la sala Bataclan su película explora las diferentes formas de sobrellevar el trauma. Nunca pensé hacer una película sobre Bataclan, fue Ramón Campos el productor quien había estado en París la noche de los atentados con su familia, quedó muy impactado por ello quien me propuso adaptar el libro y yo de entrada me sentí demasiado responsabilizado, preferí no hacerlo y fue al leerlo cuando me di cuenta de que lo que contaba el libro si me concernía, si me interpelaba no es lo que había encontrado en las noticias ni en los periódicos. Tras quedar con el Ramón y la Selín Reales, decidió que había que hacer la película para transmitir esa experiencia que de otro modo es imposible conocer. ¡Aplausos! ¡Gracias!